Y a veces cuando la noche se nos esconde entre retazos de vida, vale la pena mirar la luna, mirarle hasta los granos de arena, que vaya aún a saber si es arena o polvo de algo o pedazos de piedras filosas. Mirarle los costados, aunque sea redonda o mejor dicho, una pelota blanca llena de agujeros, de queso y formas mágicas. O mirar los pies que se disfrazan en las sombras de la calle, o mirar las manos que se asoman peligrosas, o mirarnos dentro, aunque nos cause un miedo visceral e incomprensible. O taparnos los ojos, acomodar la cabeza en un pecho amable y seguir durmiendo un ratito más. ¡Gracias! ¡Gracias!